Como todo héroe, Spider-Man nos ha demostrado en diversas ocasiones no ser perfecto, teniendo múltiples derrotas a lo largo de su historia, manteniendo su palabra de proteger a todo aquel que esté a su alcance, pero a veces el mismo Peter Parker olvida que puede llegar a ser vulnerable para ciertos enemigos, perdiendo batallas de manera dolorosa y llegando a morir de manera trágica. Para 1985, Chris Claremont escribiría una de las historias más extraordinarias y a veces olvidadas protagonizada por los mutantes de Marvel. Así, bajo los lápices del menor de los Romita, llegó un Khan y X-Men en busca del Templo Perdido, una historia que daba cuenta del número 191 de su serie en regular. La década de los 80 arrojó una gran cantidad de historias en Marvel que impulsaron a sus personajes a ir un poco más allá, abordando la toma de decisiones de sus protagonistas de una manera mucho más objetiva y adulta. Era el inicio de un nuevo estilo en la narrativa y sus dibujantes teniendo como principal foco los cuerpos perfectos y los cada vez más diminutos atuendos que tomaron por completo los 90s. Para los mutantes, las historias girarían en torno a la eterna lucha social, la represión y las batallas sangrientas. En cuanto a Spider-Man, este parece haber olvidado ser el amistoso vecino, topándose con argumentos más serios y sombríos que chocarían entre sí. La historia, que inicia un par de números antes, relata cómo un joven ha liberado por accidente al hechicero Kulan Gat, el cual transporta a Nueva York a lo que parece ser una época medieval bajo un hechizo, dejando a Spider-Man fuera de todo esto debido a un encuentro frustrado por el trepamoros en el Marvel Team-Up número 79, escrito por el mismo Chris Claremont en 1979. Capturado, pareciendo ser uno de los pocos que saben qué es lo que en verdad está ocurriendo, para el número 191, una de las ilustraciones más impactantes del personaje, tomaría la primera página. Se trataba de Spider-Man colgado de unas cadenas, herido y sufriendo. Apenas unas páginas después descubriríamos que lo anterior no sería lo más impactante que veríamos aquí, saltando a diversos paneles donde Spidey yace sujeto de cadenas a merced del villano. Y aunque mantiene su sentido del humor hasta el último momento, no puede soportar aquel dolor lanzando un grito escalofriante que retumbaría por las calles. La tensión aumenta a medida que vemos a un equipo conformado por algunos mutantes y vengadores acercarse al villano, pero perdiendo a sus integrantes en batalla. Y aunque en la actualidad, como anteriormente, las muertes en los cómics no suelen ser lo que realmente parecen, es un poco mortificante y escalofriante verlas aquí, siendo un real peligro para Spider-Man el gran premio de Kulan Gat. Crucificado, herido y con las horas contadas, Spider-Man tendrá que ver morir a sus amigos. Esa será la venganza del villano haciéndolo sufrir no solo físicamente, sino llevándolo a una especie de colapso nervioso que le hará intentar salir de ahí. Juntando todas sus fuerzas, el chico empuja lo suficiente para romper los maderos, cayendo al piso teniendo apenas algunos segundos para intentar levantarse, pero Kulan Gat no se lo permitiría. Utilizando su magia, el villano termina con la vida de Spider-Man en uno de los paneles más escalofriantes dentro de su historia, con su cabeza golpeando el piso causándole una hemorragia cerebral. El final de Peter Parker es crudo, pero no obstante, no todo está perdido. Con ayuda de Doc Strange, los pocos sobrevivientes logran terminar con todo este martirio para el lector, volviendo a la realidad con un hechizo que anulará todos los acontecimientos, borrándose de la memoria de la mayoría de los involucrados, incluido Peter Parker, quien jamás sabrá que fue asesinado de manera tan brutal por aquel villano. No obstante, la historia resulta ser tan trascendental que incluye la primera aparición de Nimrod, teniendo diversas ramificaciones a futuro, dejando una vez más a los mutantes expuestos, pero con los suficientes elementos para hacerle una de las mejores historias que con el paso del tiempo pasó al olvido por el público en general. También representa uno de los pasajes más sombríos para Spider-Man y sus seguidores, redefiniendo al personaje en una de las épocas menos valoradas, pero ciertamente más apetecibles y abundantes de leer. Dime qué opinas al respecto, ¿has logrado leer este cómic? ¿Qué piensas sobre lo brutal de la muerte del personaje en sus páginas? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!